Nadarán, Borla, Ocho, Miquillenes, del Barça, Maná Calle 7, Alba, Guilamón, del Sancateo Calle 6, Yamaya, Centoña, del Minasol, Espíritu Calle 5, Laura, Cámaras, del Reynel Calle 4, López, 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 López Calle 3, Campe, Valguerra, Vatelina, Comarada Calle 2, Noide, Reynel, de la Ciudad Cristina, del 91 Calle 2, Sirena, Roo, de Colombia Calle 6, Yamaya, Centoña, del Mar, Guilamón, del rey Calle 6, Yamaya, Centoña, del Mar, Guilamón, del Sur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!